Jueves de FIFA con Gamer, estamos echando la reta de Jueves de FIFA. Ya estamos en vivo, la que tú nos dices. ¿Qué tal te ha ido en las retas? ¿Eh? ¿Qué tal te ha ido en las retas? Eh, fíjate que las primeras... ¿Eh? Las primeras estuvieron perrísimas, es que sí trae nivel la banda. Un día jugué con un dude que me puso, creo que 3-0, y acabó el chad y dijo, güey, gracias, güey, soy top 30 en México. Luego nos defendimos, un par de victorias, unos empates, pero hace ocho días sí mal, güey, un güey sí me barrió 4-1, pero me puso un baile, güey, sí trae muy buen nivel. La banda juega muy bien, la neta. Bueno, se los puso más a nivel, ¿eh? Neta, pero juega muy bien, y este... El de aquí traía, el primer traía Madrid, y el otro trae Veracruz, güey. Ganó Veracruz, güey, creo que sí. ¿Normal, normal? Yo fui a ver un partido de estrellas Veracruz-Real Madrid, leyendas de Real Madrid contra leyendas de Veracruz. No hay leyendas de Veracruz, ¿de qué estás hablando? Y ganó, ganó, o empataron dos o dos, creo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien, Rebe? ¿Estamos chidos? Sí, sí. Bien, entonces, ya estamos en vivo. Oigan, saludos a toda la banda que nos está viendo en vivo, jueves de FIFA, 6 en punto de la tarde, lo prometido es deuda. Y hoy, hoy quiero verlos perder y voy a disfrutar tanto, es mi venganza, se los dije. Hoy traigo dos cracks, buenísimos, está el buen Uli Barry. Uli, para los cuates, hermano, ¿cómo estás? Gustazo. Gracias por venir. Muchas gracias. De los mejores jugadores de FIFA de México a nivel internacional. Ahí nomás se los dejo, ahorita nos va a platicar. Y también está el buen, ¿qué te decimos? ¿Uranic o Panther o...? Uranic. Uranic. Para no hacer nada más. Uranic. El buen Uranic, hermano, gracias por estar aquí, ¿cómo andas? Bien, gracias, gustazo. La neta, hoy sí me armé. Hoy soy Real Madrid, carajo. Hoy soy Real Madrid, hoy en serio van a perder ustedes. Saludos a toda la gente que ya nos está viendo en YouTube, que están mandando saludos. Dicen que ya quieren vernos perder, que a ver qué tal. Otros están mandando los saludos, por supuesto. Dice Jorge Cruz, ese es un dios. No sé a quién se refiere, a cuál de los dos. Pero dice, bueno, saludos en centro a la gente que ya nos está viendo. Y esta semana toca jugar en Xbox. Una semana en Play, esta semana toca en Xbox. Saludos a toda la gente que nos está viendo en YouTube. No sé si en Facebook ya estamos, Rebe. Ya. Ya estamos en Facebook también. Bueno, la gente de Facebook, a ver, vamos a saludarla, a ver qué nos está diciendo. O sea, qué horror. Que siempre se pone súper, súper, súper activa. Hemos llegado a tener casi 800 personas que nos ven en vivo. Entonces, estuvo por acá hace tres semanas el Fan 10. Bastante bueno. También hay un buen compa que habla de fútbol. Me eché una reta con Fan 10 el otro día. ¿Cómo te fue? Juega bien, ¿eh? Juega muy bien. Creo que le gané 2-0, pero al final cae unos goles. Juega muy bien. Y ahí hasta posteó en Twitter que casi como nada mal. 2-0 contra el campeón. O sea, pero crack. ¿Qué equipos? O sea, perdió uno, ¿eh? Perdió uno cuando vino el Fan 10. ¿Ah, sí? Con la comunidad. Es bueno, en verdad. No, sí, sí. En verdad es bueno. ¿Perdón? ¿Qué me decías? ¿Qué equipos? ¿Qué equipos? Pues es que, bueno, seguramente la gente va a criticar. Pero obviamente, o sea, si me dedico a jugar FIFA competitivo. No, que juegue con leones negros, ¿no? Con todo el respeto que merece leones negros. Pero obviamente juego con Barcelona o Real Madrid. Sí. Porque si no estás en desventaja. Estás hablando de que si no juegas, estás jugando contra competidores que se dedican a eso. Que viven de eso, no puedes dar desventaja en nada. No, y les quiero advertirles que neta la banda trae un nivel bien choncho. Yo se los juro, si hacemos un resumen del marcador global que llevamos de todos los jueves hasta la fecha, la comunidad va ganando. Entonces. Hoy desquitamos. Hoy desquitamos. Hoy desquitamos. Hay que poner orden. Hoy toca jugar en Xbox. Mucha gente ya saludando. Dice, saludos, perdón, que empiece a las retas. Dice Speaker Crash Love. Saludos desde Acapulco. Rosalba Marte. Ricardo Barrera. Muy cabello. Dice, invítame ya. Este, estos pretos que, güey, te van a poner una barrida. Pero saludos desde Monterrey. Una carnita asada al que pierda. Dice Leo Tigre. Pritísimo. Uf, uf. Pues ahí está. ¿Quién va a arrancar entonces? Aquí mi estimado. Órale pues. Echamos una vez. Vas. Date. Arrancamos con Xbox. Es al azar, eh. Es al azar. Así que. O sea. Me voy a. Vamos a. A las notificaciones. Si quieres. Ok. Ya ves de por ahí algunas invitaciones. Mira, ya hay dos. Si no me equivoco. Mira, tienes siete ya. A ver. El que tú quieras. A ver si todavía están activas las principales. Si no. Red Army United. Ahora le puedes. Tráiganos. Tráiganos. Queda claro que va a ser el Manchester United. Sí. Se me hace. Se me hace. Nada por favor. Si llega a perder que no diga que es porque es el Manchester United. Si ya le vas a un equipo, muere en la raya con él. O sea, ¿cuál es el problema? Oh, pues. Ya la había quitado. No, y ¿saben qué? O sea, para los que no estén tan metidos en el competitivo. Sí. Ahorita ya ni siquiera es de Real Madrid o Barcelona. O sea, ya ahorita va más allá. Se juega en Ultimate Team. Es cierto. Entonces, aquí ya no es de. O sea, ojalá que pudieras jugar Barcelona o Barcelona. Ahorita en un mundial empezamos FIFA 17. Me toca. O sea, no solo contra muy buenos jugadores. Sino que encima tenían invertidos en sus plantillas como. O sea, no es broma. 10 mil dólares. No más. Entonces, ahí es cuando uno extraña jugar Barcelona o Barcelona. Medio que estativo. Sí. Oye, por cierto, hermano, Juli, que tú estuviste en FestiGame, ¿no? Sí. Estuvimos en Chile. ¿Cómo te fue? Increíble, la verdad. Bros, yo estaba dolido del 7-0. Ese episodio. Yo sé que es un tema sensible. Me pidieron detrás de cámaras que no me mencionara. Pero bueno. Tuve que hacer algo al respecto. O sea, me enteré que había un torneo de FIFA. Venga hasta México, carajo. Y dije, en la cancha virtual, aunque sea, vamos a... Por favor, que ponga la blanca. Que ponga la blanca. Eso. Ahí está. Bien. No. Jugó con mi corazón. Ahí está. Bueno. Ese 7-0 me dolió bastante y Juan Carlos Osorio como que no entiende nada. Y dije, tenemos que hacer algo. Y estaban los mejores de Chile en FestiGame. No es el torneo, es el evento más grande de videojuegos de Latinoamérica, probablemente. Está padrísimo. Pero hay mucho nivel. O sea, hay un jugador mundialista por allá que es de lo mejor, Olima Clan. Me tocó contra el bicampeón, Miuraque, también. Y la final la narraron en vivo, Fernando Palomo y Mario Kempes. Oh, qué chido, qué chido. Pues sí, la verdad que fue una gran experiencia y la presión, ¿no? Y además, ahí hay fotos, si quieren verlo en mis redes. ¿Cuáles son? De cómo estaba... Ahorita, ahorita, Ulibarri, pero con número uno, porque si no es complicado. Ahorita les he hecho la playera. Va. Pero, o sea, literalmente me estaban abuchando, mentando la madre todos en las gradas. Porque todos, obviamente, le iban al chileno. Hijo de qué es la presión durísima. Y ya me valió. O sea, metía... Quedé 2-1 esa final. Y cuando metía con las silencias el escudo de México, como que se me estaba empolvando. Como que si no, me querían matar. En verdad, ya al final, sí, que se van a subir, alguien se va a subir a matarme. Pero, pero bueno, pusimos el nombre de México en alto. Y eso acaba de pasar. Fue hace... Sí, fue hace... Un mes, ¿no? O sea, menos de un mes. Exacto. Pero bueno, la playera para que me sigan... Ahí está, dale, 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 si ahí se alcanza a ver. Ahí está. Ulibarri. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás buenísimo. Sí. Ulibarri. Ahorita lo ponemos en el chat de todas formas. Este, Ibarra nos puede ayudar a poner en el chat cómo, eh, cómo te siguen. Para que, ahí está. Que ojalá en México algún día hubiera un fastidien, ¿no? Uy, a ver, es otro tema. Es otro tema. Tenemos el IGS. EGS parecía desde hasta el 2006, ¿no? Yo la verdad. Tenemos el IGS. Exacto, o sea, yo, el Fistigame a mí me dio la impresión de que es como, era como un súper EGS, como... O sea, muy grande, con mucha más organización. Ajá. Y padre, o sea, porque más allá del torneo de FIFA, en verdad, baby, muchas cosas increíbles. El primer encuentro de esta temporada de esos rivales, es el segundo más grande, 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 es el A ver qué va a pasar en el futuro. Sí. Entonces, ojalá algún día en México tengamos un buen evento, pero también es la guardia, creo que es el número uno de los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Bueno, porque Brasil siempre había sido, ¿sabes? Es así como se va a parar este equipo en el arranque de un partido, pero el es el enfance, que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después, seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡En pantalla, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡Cuál crisis! ¡Cuál crisis! ¡Ay, Aylana! Ya ves, estamos concediendo bastante. Oigan, ya arranca esto, son casi 200 personas que nos están viendo en Facebook. Saludos a todos, muchas gracias también los que están por acá en YouTube. La pelota que abandona y saca de manos. Saludos a todos. Dice que, dígale a los que los traidores de Twitch, dice a Jorge Jurox. Perdóname, perdóname, Jorge, no sé nada de la vida, no sé nada. Me estoy dando la vida loca, porque necesitaba un descanso mental antes de FIFA 18, que va a ser una locura. Pero ya, ya estamos de regreso con una nueva compu, el stream del amor, va a dar con todo. ¡Vámonos! Ya la próxima semana, la... Pocos en el mundo con el... Sí, ¿sabes? Sí, ya está, nada, está la vuelta en la esquina. Dice por acá Alex, Alex... Hay que ir a poner a cuarto a las chicas. Hace como un año, todo el reto con las chicas. Es que eso buenísima, ¿eh? A ver si luchamos a bato en la escena de las Pichonas. Cómo tal. Saludos desde Monterrey. Saludos a toda la banda que me está escribiendo. Esta semana estamos jugando en Xbox One. Recuerden que Campecheone... Muy buena defensa, le sacó el balón y el Uli, el buen Uli, está abriendo este juego de FIFA. Él con Barcelona, contra un fan del Manchester United, que me parece, creo conocerlo. Y creo que sé quién es. ¿Sí? Creo que sé quién es. Híjole, güey. Es estilo de juego. Dime más, dime más. Hace mucho que no he jugado con él, para ser honesto. Buena pelota para afuera. Y creo que no sé quién es. Y... Híjole, güey. Donde le pongas una rastrada, no lo vas a superar. ¿No? Es un teo sencillo. Oye, este silbazo de árbol no nos hace pensar en nada bueno. Oigan que hace otro vi una foto de un apretón de manos, como un high five, entre Mimar Jr. y Mappé. Bueno, había 266 millones en esa foto. ¿Cuánto era? A ver, aquí la tengo, creo. Buen balón, profundo. ¿Estaba bastante con eso, el post por ahí que decían de estos dos? ¿Cuánto dinero? ¿En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio? ¿Ustedes creen que con estos dos estrellas en París en el que va a ganar todo este año? Yo no, ¿eh? No. Yo no creo, pero sí se convirtió en un serio candidato. ¿Y es favorito? ¿Pero? Se lo está prestando. No, el favorito sí es en el Madrid. No, el favorito, es una de las favoritas negativas, ¿no? Es de arriba, incluso por la condición de Barcelona. Se juega el fútbol con las manos ahora. Están los dos, está Mbappé y Neymar Jr. dándose un apretón de manos y dice, ¿qué apretón de manos que vale 300 y 300 millones de líneas? Ah, bueno. Yo me pregunto, ya claro que tiene ya mucha potencia ofensiva, pero está bien en la defensa de París en Neymar, está bien en medio campo como para competir no uno, sino cuatro torneos, ¿eh? Ojo. O sea, si tiene plantilla como para él por todo, yo no sé. Y además de que trabajen en equipo, porque tienen individualidades, estamos de acuerdo, pero si no trabajan como un equipo, de acuerdo. Neymar. Ahí se van a demostrar sus propiedades. Tienen que saber cómo el 8 de que el Champions inicia de la división. Empiecen a grabar, señor, gente, son la orquesta. Sí, la revancha. Esa estar buena. Sí, no lo deja pasar, se queda con la pelota. Es que lleva a jugar Dembélé y lleva a jugar Pauly. Entonces ya no, no puede tener la fe. ¿Pero tú crees que Dembélé embone muy rápido ya ahí? Tampoco. Yo a la gente, no sé, ayer estaba viendo, bueno, Messi en plan grande, ¿no? Todo lo que hizo con su selección, que suena la perdieron. Lo cal contra... Ahí va el zapatoso. Y ese volón que sigue con vida. Peseo partido argentino, ¿eh? Pero Messi hizo todo, güey, pero no le ayudan, no le ayudan. Y Cardi no está, y Mariano está, Dybala, o sea... ¿Qué está pasando con Argentina, que está en zona de repechaje? Cuanto con Chico también lo ha empezado a repechaje. Y por ahí hay una foto muy interesante que nos dijo mucho que es... Imagínense si nosotros estuviéramos en Colmebol. No, bueno. Qué bien que ha jugado la pelota, ¿eh? No, y a mí me encantaría el reto de estar en Colmebol. No, no, yo... El pasado. El pasado, no. Ocho minutos tuvimos frae de mundial. Que ya me recuerdas. No, me recuerdas eso. Ocho minutos fuera el mundial. Pero bueno, México ya calificó... ¡Oh! México ya calificó caminando, no sé si se fue caminando. No creo que ya estamos calificados. y también duro para... ¡Ay, güey! ¡Uf! Dios, odio los ganas de tu esquina y para aparte Felaini No pasa nada, no pasa nada Bueno, venga, ahorita te recuperas, hermano Estás ganando el match En esa zona, Mario, difícil errarlo era para fusilar Realmente los compañeros han hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron O le bajo el juego No, no, no Ahí está Listo Ahí sé escuchar mejor, ya estamos Ahí no sé escuchar mucho mejor Bueno, pues retomando el tema Ya se empató México Oigan, les cuento que en Facebook hay más de 430 personas viéndonos en vivo ¡Saludos a todos! A ver qué dice la banda Saquen la reta Dice Dice Saca la reta, saca la reta Yo quiero jugar No trae nada, dice 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 Cuando no sabes jugar y escoges al Barcelona Oh, ya vamos a empezar, pues Sí, no Definitivamente Los hombres de verdad Es que juegan con Jamaica Es lo que hacen Pero bueno, nada en competitivo Es tan... Tan valiente como para hacer eso Nos da miedito Dice por acá ¿Qué pasó con...? Oye, que habla de Manchester United ¿Qué tal, eh? Lo del tema de que... Bien O sea... O sea, van a competir Pero no creo que... Ambas partes ganan O sea, no están para ganar la primera O sea, no... ¿Hasta cuándo llega y regresa Hasta noviembre? Eh, no, hasta diciembre Hasta diciembre Hasta diciembre, ¿no? No va a estar jugando Porque viene... Es que pareció un horrible O sea, es la rodilla Se le va hacia atrás No, no, no Es asquerosa O sea, es asquerosa Pero wey, es... Es un... Sí, pero... ¿Cuántos años tiene? 32 Te das 32, ¿no? Homero Homero Yo creo que tiene más Yo creo que Zlatan ya tiene más de... Más de 30 años Me vamos a checarlo rápido Te lo aseguro Porque Zlatan no tiene que ser... Tiene 32 Yo creo que tiene como 34 Porque de hecho, por la edad Es que únicamente le aprobaron por un año el contrato A Igor Himović Sí Por la edad Ahí te va... No, treinta y... No, treinta y cinco años Si en Igor Himović Ay, wey Treinta y cinco Pues ahí está Ahí está Está bueno el partido, eh Está bueno Sí Está cerrado, está cerrado ¿Cómo ves al Madrid? Anda en plan grande De hecho, ¿sabes qué? Los voy a platicar con un amigo Yo me atrevería a decir Que el Madrid Va a enracharse Como en esta serie de... De años En la cual Se metió Barcelona Que era imbatible Creo que para allá va el Madrid, eh O sea, si veo así La Zidane Está haciendo un buen equipo Y escuadra Y si veo que el Madrid Va a reinar y dominar Europa Y todo Mínimo... Mínimo dos años más Sí Yo lo veo Sí, así de fuerte No veo quien haga competencia Ni el Barcelona Ni el Atlético Ni el Chelsea Nadie Y es que es increíble el desarrollo de sus jugadores Isco Sí Asensio Jugadores españoles El sábado jugó España Sí Contra Italia Y qué baile El tiro libre de Isco Contra Buffon Ajá, sí, sí, por supuesto No, y el segundo Todavía Y dice... O sea, hay una foto muy clara Yo seguro que la viste Cómo cambian los tiempos Porque hace... En el Mundial 2010 Era Iniesta Y tenía como cuantos italianos En su momento Creo que ahora es Isco El que está tomando ese papel, ¿no? Que es como un orquestador Los trae... No, Isco está en plan grande No, pues sí Asensio Este... ¿Sabes quién se va a ser un jugadorazo Con parte de Kroos? Perdón, la parte de Modric y Kroos Creo que Toni Kroos es un gran... Gran jugador Es de bajo perfil Son personas que no hablan Igual Modric, ¿no? No, Modric y Casimiro Casimiro Que parecía como que era El punto débil Cuando empezaban los 10 Es ahorita top Es de las mejores condiciones del mundo Y Marcelo es un espectáculo, ¿verdad? Marcelo... Marcelo es leyenda ya Es espectáculo De hecho ya empiezan a compararlo con Roberto Carlos Es lo que te voy a decir Es lo que te voy a decir Sí, sí Está a ese nivel ya, eh Ya está a ese nivel Fíjate, yo pensé que el Madrid Va a hacer cambios en la portería Dando que tanto se habló que de Gea Y que no sé qué tanto No, no, no Yo creo que Keylor está... Está bastante Está en plan grande Yo creo que hay mucha diferencia De que es latino Entonces... Más que nada es eso Yo también me lo quedo por ahí Pero cumple Pero se me hace... Se me hace culero Porque es como medio discriminar, ¿sabes? Hugo Sánchez Más que que él sea latino Creo que la gente quiera a Gea O sea, como que... Es que es español Exacto, quieren que el Madrid Tenga un portero español Yo creo que de Gea... Español No llega allá Y... Pero la verdad es que... De Gea lo ha hecho muy bien Nosotros los que han estado con el Manchester United Sobre todo recién llegó Lo hizo muy bien Que se ha visto apacado Porque el Manchester United Desafortunadamente ha ido a la baja, ¿no? O sea... Se extrañan esas épocas de... Sir Alex Ferguson Tevez, Cristiano y Rooney Como me encantaba ese equipo Sí, sí, sí Sabes que Valencia Cuando estaban todavía En su mejor momento También por la banda Buenísimos todos Brian Giggs Todavía que nos dio buenos Scholes Todavía andaba bien Sí, sí, sí Carrick también Y la central Ferdinand y Vidic Cuando Vidic andaba bien También era muy bueno Uy, Ferdinand y Vidic Nah, qué gran equipo era ese Gran, gran equipazo O Skull O Skull, sí Gran, gran equipo Y ahora que Rooney se acaba de retirar De la selección, ¿no? Ya se retiró Ya se retiró Oye, y también decían que Payet Que se quería retirar también Es que está grande, ¿no? Está grande, ¿no? Pero Payet ¿No creen como que se apagó De repente? Sí, totalmente Se apagó rapidísimo, ¿no? O sea, todo el mundo lo quería Y de repente... Pues, qué pasó ahí El que no sé ustedes qué opinan Pero a mí se me hace como Puras patadas de ahogado Y nunca termina por cumplirse El Arsenal Alex y este desperdiciaron ese equipo No sé ustedes qué piensen Y traen a la cassette Y el viernes puso una barrida Hace 15 días, güey Les pasó por encima, cabrón Sí No puede ser O sea, se juegan bien Pero a cierto nivel Sí Es el problema Que contra equipos grandes Ya no queda... O sea, ya no ve su toque Que es como una especie de tiquitaca O sea, pero será un tema De jugadores O sea, será Ben Gerke O sea, qué es... No, yo creo que honestamente O sea, no tiene el presupuesto Para las expectativas que tienen Pero por ejemplo Lo que hizo Alex Sí les falta equipo Sí Ya es histórico Con el Arsenal Acaba de romper De hecho, se... No terminan saliendo de Barcelona Lo querían todos, ¿no? También Pero... A mí me sorprendió Yo creí que saliendo... De hecho, para mí fue un error Que salía de Barcelona Pero cuando llegó Suárez Y todos sus jugadores Pues... Ya no le dijo nada Es que parecía que encajaban muy bien En el esquema de Barcelona Sí Porque cumplió Así es Y lo sacaron otra vez Yo opino que es por ser latino Ok, Mikel Moreni Tú viniste a dar un mensaje político ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba el pueblo latino! No, pues veo Lo que está pasando en Barcelona, ¿no? O sea, los catalanes Que hablan de la independencia Y todo eso Está muy fuerte Sí, sí, sí Entonces... Lo deportivo Lo involucran mucho con el político Sí Eso se conviene Sí, sí, desafortunado Pero... Dicen que Alexi se iba a ir al Bayern, ¿no? Dicen que el Bayern estaba ahí Empujando por él ¿Cómo ven al Bayern este año? ¿Bien? ¿Mejor o...? Sabes que se está haciendo grande ese equipo Sí, o sea, es muy, muy bueno Pero se está haciendo... O sea, Robben y Ribery ya... Está en lo último O sea, todavía... Robben te va a dar una muy buena temporada todavía Pero hasta ahí... Ribery ya no... No está para ser titular Se les fue Douglas Costa a la Juve Yo más bien creo que la Juve... Está en un candidato para Champions, ¿sí? O sea, va a estar complicado ganar la Juve Ojalá no La Juve, París... Y... Real Madrid Ojalá no... Yo detesto a la Juve con todo... La detesto... No la tolero No la tolero Es aficionado a la Roma, ¿verdad? Súper aficionado a la Roma Es mi equipo del alma al corazón Gracias por todo a ti ¿Qué piensas del peinado de Gerviño? La juve, la neta... Sí llore ese día Sí Es como no llorar, caballos O sea, el tipo nunca... Mantuvo fiel a la camiseta Nunca se vendió a un mercenario Ya no hay de esos jugadores, carajo Hoy en día, exacto, es lo que te iba a decir Dale doble Dale doble Mbappé al PSG y no al Real Madrid Ya no hay jugadores que quieran el equipo Más que a la categoría Y Totti es uno de ellos Todavía queda de Rossi, también Yo creo que se habrá tirado El... Daniel de Rossi también ahí, este... El equipo Y... ¿Sabes qué? Sí me dolió Y se me hizo una absurda... De verdad una tontería Que hayan vendido a Salah De verdad no lo puedo entender No lo puedo creer eso Se han dado bien Nos quitaron, nos quitaron el ataque Se acabó... Ese era para poder comprar a Héctor Moreno Hay que medarlo Y les pagaron bien por eso Pero eso... Pero es tonto es hacerte de... Yo creo que después de Seco Que fue el goleador Y el capo Calionieri Salah fue el jugador más regular Y que más asistencias le dio ¿Por qué dejan ir a ese güey? Que es un... Es un demonio O sea... Yo sé que es lana Pero... Pero las compras que hicieron la Roma Aparte... Moreno me da mucho gusto Yo... Así salte a la felicidad A ver que un mexicano llega a la Roma Pero las demás compras No es como que sean tan espectaculares La verdad es que... A ver cómo nos va esta temporada La neta... ¿Cómo van ahorita? Eh... Un ganado Dos un ganado Y un perdido El Inter nos pasó por encima En Casas Con Spalletti Que es un maldito traidor Con Villanueva Pero... Veo fuerte a la Juventus Por supuesto Y el Napoli Creo que igual puede ser perdido Yo creo que podrían ir por la Europa League ¿No? La Juve se debe llevar fácil eso La Liga La Liga La Juve Es demasiado equipo El año pasado la Roma Tenía todo para llevarse a la Europa Y por malos Malos juegos Y malas decisiones tácticas Pues nos sacó El Olympique de León Justamente Este... No sé qué aspira en este año Aparte es nuevo técnico Y siempre que llega un nuevo técnico Es muy complicado manejar ese vestido además Y de Francesco Viene de equipo de media tabla como era Sassuolo Entonces entrarle ya a las grandes ¿Cómo está cumpliendo Francesco? Bien jugado Bien jugado ¿Cómo se llamaba? Directivo 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 Red Army United 3-1 Rifado 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 Ya lo verán, ya lo verán ¿Qué tal este cuate? ¿Trae nivel o no? Sí, trae nivel, empezamos un poquito fríos Luego mensajes políticos Empiezan a hablar de la Roma Ya no entiendo nada Pero bueno, al final ya se pudo Acá el resultado Por ahí era una jugada de Ney más o menos coquetone Vientos Lleva bonito, pero como que todavía me siento frío Todavía me siento como frío Vale, 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 vamos calentando Date, date, date ¿Desde ahí? No, siempre mejor acá, ¿no? Pásalo por aquí si quieres Mira, dicen, yo juego mejor A ver, Alex va Todos juegan mejor Yo soy conocido en la comunidad de FIFA en México O sea, porque todos le dicen Yo juego mejor O sea, soy un muerto, tengo suerte No, pero te voy a decir algo ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Yo amo esas cosas O sea, yo amo esas críticas Te incita a ser mejor Claro Yo te voy a decir algo Hay mucha banda que aquí queda ocho días Siempre está dos y con, perdón Pero así les digo, ¿no? A dan esos y cones Yo soy mejor, tengo más nivel Yo les voy a decir Si ustedes creen que son muy buenos Recuerden que este año en Gamers Tenemos la Copa EA Gamers en exclusiva De aquí de FIFA Y vamos a buscar al mejor jugador de FIFA de todo México Y las eliminatorias comienzan ya en un par de semanas Y el ganador se va a llevar 100 mil pesos Entonces, en vez de andar de los iconos Pónganse a practicar Entra en el torneo ¿Qué tienen que hacer? Nada más tienen que hacer superventa de FIFA Con nosotros en Gamers Y ese es su ticket de entrada Se va a jugar en Play 4, Xbox One, 360 y PlayStation 3 Va a hacer toda la ronda de clasificación, eliminatorias La final va a ser en México En México, aquí Elige lo que sea ¿El que sea? Es al azar, es al azar O sea, a veces O sea, ya fuera de broma Hablando tranquilos Sí O sea, yo en verdad Por ejemplo, ahorita No dudo que alguien me saque un partido Es normal No podemos ganar todos Primero porque hay muy buen nivel en México Segundo Así es Porque es un amistoso Está tranquilo O sea, lo que les quiero decir Es como este tipo de torneos O sea, he tenido la oportunidad de competir Y llevarme alguna vez Torneos de O sea, con esa presión De por medio De ganar la lana De ganar la lana De que están muy alto Esa es la diferencia Uno no juega, ¿no? La presión está muy por medio Exactamente O sea, no es lo mismo estar jugando ahorita Un amistoso entre nosotros O si nos vamos a comer unas pizzas A casa de un amigo Y estás jugando Está bien Y O muchos jugadores Es como dicen Yo le gané a tal jugador Que ha ganado tal torneo Ok Pero ese torneo Había 3 mil personas en las gradas Gritando Había un premio de 50 mil pesos o más O sea, como ahorita De ustedes que va a ser de 100 mil O sea Esa es una presión Que la verdad A veces No cualquiera aguanta Yo he visto muy buenos jugadores Porque hay en la escena Muy buenos jugadores Y generalmente Los torneos Se los suelen llevar los mismos Creo que ya está Porque al final De cuentas termina siendo De quién aguanta más Esa presión Quien juega mejor Con esa presión encima Porque no es fácil Que esté tanta gente ahí Y son rondas Y rondas Y rondas Y una cosa Como dice Bueno, Liz Estás en tu casa jugando Pero ya cuando están aquí Los 16 Que van a estar por acá En México Y que de hecho Los vamos a estar cubriendo Por ejemplo A cada uno De esos ya 8 o 16 Que estén por acá Les vamos a hacer videos Vamos a grabar Vamos a jugar con ellos Y todo Y luego ya Al día de la mera final Imagínate En un venue grande Como dices tú Con gente O sea Los nervios te traicionan Entonces Es que tienes mucho que perder Porque no todos los días Juegas un partido de FIFA Por 100 mil pesos Entonces Cuando la gente dice Ah, es un jueguito Y ya pónganse a trabajar Yo que me dedico a esto Puta Pues la verdad Os he tenido la oportunidad 3, 4 veces en mi vida De jugar un partido de FIFA Por más de O sea Por 100 mil pesos Y eso no es un juego O sea Claramente sabes Que esos 12, 15 minutos Si los juegas bien Cambia tu vida O sea La verdad Y eso que ahorita Estás hablando de la escena nacional El mundial ya por fin EA empieza a invertir Y los premios son también muy altos Y eso que FIFA Va para arriba O sea League of Legends Ya son millones de dólares O sea Cuando estás jugando por tanto Obviamente ya es otra presión Y tienes que ser mucho más profesional Mucho más efectivo No es nada Jugar bonito Y además Es ser muy constante Es lo que dices Son muchísimas rondas Para llegar a una final De un nacional O de un mundial Tienes que pasar Muchísimas rondas Muchos partidos En los que vas a ir perdiendo Va a haber un gol Injusto Handicap Todo esto que dice la gente Tienes que Recozar O sea No puede ser un pretexto Además de que las teles Pueden estar mal No es tu control No estás en tu cuarto No está todo Y esa es parte Y esa es parte de la preparación A mí me encanta esa presión Pero yo he visto Muy buenos jugadores Que llegan ganándola todos Y en un torneo presencial Se vienen abajo Trueno Sí Porque la mentalidad Es todo Es complicado Exacto La mentalidad Yo creo que ese nivel Es mínimo 50% Ya no es nada Bastante Y decías que FIFA Está creciendo tanto Que ya están pasando Las finales internacionales Por televisión de cambio O sea Ahí es quien la transmitió Que tú viste Yo vi esa Que tú estabas por ahí narrando O estabas como De analista También que Televisa Ya lo pasó Me parece que Fox O sea Ya es una realidad hermano O sea Está con todo Entonces Una vez más les digo Si quieren participar Y demostrar que son muy buenos Pues igual Entrenle a este torneo Que está aquí en Gamers Nada más tienen que hacer Su preventa de FIFA Con nosotros Y ese es su ticket De entrada Para el torneo Entonces Anímense La verdad es que no tiene Nada que perder La verdad No, nada O sea Además todos empezamos En algún nivel O sea Yo ahorita Tengo una buena racha En tornoz Pero obviamente Cuando competí Por primera vez Que me quería el mejor del mundo Porque le ganaba a mis amigos 7-0 Me dio una repasada En un torneo O sea Obviamente El chiste es ese Para mejorar Tienes que jugar Contra alguien Que sea mejor que tú Si no nunca Para mejorar Por supuesto Si todo el tiempo Le estás ganando A tu primito A tus amigos No vas a No vas a mejorar A tu nivel Exacto Uy Oye estamos jugando El usuario se llama ¿Cómo? Chuy3000 o algo así ¿No? Que se va con el Actual campeón De la Premier League ¿Qué tal? Oye Esa media Canteva Kayoko Contra todo en el Mónaco Sí Va a estar impasable Esa media Va a estar impasable La verdad es que Conte Ha hecho un gran trabajo Creo que sí O sea El Chelsea ahorita No hablábamos Pero a ver Que nos saquen a Champions O sea A ver Están durísimos Están durísimos O sea Si te toca ahorita Un Madrid Chelsea Y semifinales No es como que El Madrid va a ganar fácil No, no, no Para nada No, meterse a Stalford Bridge No es fácil Está bien complicado No sé si va a regresar La época acá Agatorada Como de Mourinho Cuando estaba Con el Chelsea Con el Conte Pero Pero están para competir Hazard está en plan grande Hazard Por fin Después de que se retiró Un año al parecer Su selección ya está calificada Fueron las primeras Que calificó ya Bélgica También Métete autogol Por favor O sea ¿Qué es eso? Lo siento amigo Una disculpa Una disculpa Vale A ver ¿A quién es? Vamos A ver Dice Nos clavamos mucho Saludos Dice Saludos a Güera Jog Ahí les va A Estuardo Aju Antar Lui Beto Nieto Maverick Javier Kevin Osvaldo Dice Uli manda besos Dice Garo JG Garo Ball Es Garo Ball ¿No? Dice Menos campeón Exactamente Exacto Bien No 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 Sabes Nada más rapidísimo A veces me pasa Que juego Un partido en línea Para calentar Y me gana alguien ¿Estás frío? No No Bueno O sea O pude haber perdido bien Ok Porque me jugó mejor el rival Es un partido amistoso Nada estaba calentando Lo que sea Y postean en un grupo de Facebook Mío A quién le gané No sé qué Y yo en verdad O sea Generalmente comento como Brother O sea En verdad En verdad juegas bien Sí No desperdices O sea En vez de criticar al grote Que le está yendo bien Por competir Aprovecha tu talento Y compite O sea Ahorita que dices De la Copa Gamers Ahí está En verdad Todos los que me han ganado Y que dicen que soy muerto Vayan a competir Porque fuera de broma No hay nada más absurdo Lo dijo el Joker Lo dijo el Guasón En Batman The Dark Knight O sea Si tienes un talento No lo hagas No lo hagas Gracias O sea Si eres tan bueno Pues mejor ganarte un nacional Y 100 mil pesos Y vas a ver Que se te quita el coraje Y dejas de De postear en Facebook Que le ganaste a no sé quién Es lo que yo digo Si ustedes dan una K De no Pues es que yo soy bien bueno Y yo trae mejor nivel Pues órale Demuéstralo A ver qué tal Claro Yo lo digo en serio Porque el juego tiene muy buen nivel Dice Lucio Macizo Jugaría Pero me chingué la rodilla Saludos Saludos a Lucio Es top de México Uno de los mejores ¿Veta? Sí De Monterrey Saludos al buen Lucio Además es pambolero también Es pambolero Juega creo en segunda división De ¿Ah sí? De Monterrey O la sub-20 Dice Ratchet Rakitic Lo reto Supongo que Él ha ido a Barcelona Se me hace Algo me dice Algo me dice Algo me dice Dice Isra Rip Son muy malos Malísimos No no Isra malísimos Vámonos Dice Ese es Niño Rata Dice Frank Fifero Frank ¿Cómo estás? Saludos ¿Qué más? A ver No 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 Espera Si Frank me va a tirar Frank Fifero Estamos en un torneo No va a decir No va a dar detalles Simplemente No va a decir esto Era el día del padre El día del padre Frank Fifero Tiene una hija Un hijo Y después del torneo Fue a ver a su familia Fue en el día del padre Compitiendo en un torneo de FIFA Entonces eso es un buen Fifero Un mal padre Un mal esposo Pero un buen Fifero Respect Respect Gamer respect Yo sentí a culpable De que no estaba No estaba con mi padre Y de pronto no estaba Con su hijo ¿Qué es esto? Estamos todos locos Oigan los que nos siguen viendo Que son más de 300 Dejen unos likes Dejen unos corazoncitos Caritas felices Este Vamos a estar por acá Todavía media hora más 40 minutos Saludos Para Pachuca Saludos a la bella herosa Oigan el Pachuca 1 La Liga MX No sé si la consumen Les gusta o no ¿Cómo la ven? Tenemos que Hay que acertarlo No hay que decirle No 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 yo por favor Dile de que equipo somos Yo ahorita digo Los dos somos aficionados Del Cruz Azul No Perdóname Uli Tenía que decirlo A ver Pero Pero Parece Que hay falsas esperanzas Ya no me digas Ya no me digas Por favor Ya no me digas Yo no sé hermano Yo no sé Van Van Bien ¿No? Van bien Creo ¿De cuántos partidos En cuántos han ganado? No pues también A ver ¿Tú ¿Quién es el culpable de esto? ¿Los jugadores Billy o Gémez? Fuera Billy Fuera Billy Fuera Billy Gémez para nada Él lo está haciendo bien Está bien Oye ¿Qué tal el nivel de este cuate? ¿Trae? ¿Trae? Sí Claro Se está defendiendo muy bien También este Ahorita ya tuvo varias Que Que falló Y ya estaríamos empatando esto Bueno ya Entonces estábamos hablando De fútbol europeo ¿No? ¿Cómo va la Roma? Un ganado Un perdido Este Oye ¿Qué piensas de la frente De Gervinho? O sea ¿Qué pasaba por ahí? ¿Qué miedo? ¿Por qué no te haces el peinado? ¿Qué miedo de Gervinho? Ah ¿Sabes qué? Gervinho es el clásico Ejemplo de esos jugadores Que tiene demasiada potencia Pero que le interesa más el dinero Tal cual Tal cual Decía Estaba en la Roma Y después se fue a un equipo De estos De los de Qatar No Qatar O China No sé dónde No Paulino Yo andaba en China Y la exigencia era de Me voy Pero si me pones mi jet privado O sea Así de absurdo Si no no me voy Me recuerda a Chile Maná Cuando llegó Que se vaya Que pedía que toda su familia Se viniera desde África ¿En serio? Sí, sí Por eso no lo metían en Cruzul A Chile Maná Si estás viendo esto Aquí estás Oye ¿Qué se hizo después de ese? Se fue a romper la liga de ascenso En Atlante Y después se retiró Pero bueno Hablando de Ya más de fútbol mexicano Este O sea Yo entiendo que Jonathan Losantos Está en buen nivel ¿Por qué se va a la MLS? Por dinero Estamos hablando justamente De que Zlatan Ibrahimovic A los 35 años Quiere seguir competiendo Nos puso una lesión Fuertísima En lo más alto En Manchester United Jonathan Losantos A la MLS A mí me parece que Jonathan de los últimos torneos Que jugó con la selección Fue de lo mejor Sí, sí, sí Yo también lo creo Gran nivel Más allá de que Le pensó que ya No iba a ser titular Por el medio campo De Villarreal Por la nueva contratación Que hicieron el equipo Y que no le aseguraron La titularidad Pero te puede ser Otro equipo Lo sé De acuerdo ¿Por qué la MLS? Pues que estaba Platicas con América No, bueno Nada de dos Pero me explico O sea Tenía todo el potencial Para estar allá Igual Vela Siempre creído Que podría estar En un club De mucha más Mucha más exigencia Pero Pues todo el mundo Decía que Vela Era un crack Pero que Tenía que Proponerse Mantener el nivel Y jugar mejor Yo también creo El peinado va bien O sea El peinado va bien El peinado de Vela Mejorado Si estamos de acuerdo De acuerdo La verdad Es un desvanecido Espectacular Sí, sí Y Jonathan Creo que sí Tenía el nivel Para jugar En otro equipo Mucho mejor Ochoa Ochoa ¿Qué opinan? Que se quedó en Europa Para Ahí en Bélgica Bien Mal Yo creo que Paco Memo Tiene el peor Representante De la historia Del fútbol En eso estamos de acuerdo El peor Si tuviera El representante El chícharo Que tenía Bueno, el chícharo No Que tenía Clever Boas Y que en paz descanse Que tenía el Tano de Nigris Estaría el Real Madrid O sea El debate sería Paco Memo Que en los navas Yo una vez vi una entrevista El Tano de Nigris Con los fans del Arsenal Sí Justo O sea Yo no creo que los haya comprado En la tienda Yo creo que se fue a probar Al Arsenal Porque su representante Es un genio O es un genio En verdad Paco Memo Mira De la manera más heterosexual posible Está carita Partido de selección No El mundial que te da con Brasil Te atrae mercado latino O sea Y le consigues que se banque en el Málaga O que tiene allá En el peor equipo en la liga francesa Está muy mal el representante Muy mal Pero yo también sorprende Porque creo que O sea Es mejor portero Que muchos que están en ligas internacionales ¿Sabes? O sea El problema es la plaza extranjero Tal vez Generalmente los porteros Suelen ser Del país O sea Local Para no quitar una plaza extranjera Prefieres gastarla En un Mickey Arroyo En un Marquito Fabián O sea Como que Cosas más exquisitas Pero yo sí creo que es un portero Que está para Para otro nivel No te estoy hablando ya Fuera de verdad Madrid Pero si un Valencia Si un No sé Un Everton De titular Algo así Sí O sea Equipos a lo mejor De entre el quinto Y noveno lugar Sin broncas O sea Que compitan por Europa Podía estar ahí Paco Y de titular Y llámese en Italia Claro Por supuesto Francia Este Y sonó muchas veces ¿Te acuerdas cuando el Ajaxio Se rifaba Que salían en un ideal Siempre decían que París Decían que Manchester Y el Olympique Y el Olympique también decían Sí ¿Y qué pasó con eso? Pues aventó unas actuaciones Contra el Olympique Que le paraba todo Oye Oye el mundial O sea nada Es el partido de Brasil Es increíble que después Un mundial así Seas banca En el Málaga Sí Es increíble No no De acuerdo Que mal Saludos al representante Porque aparte ya pasaron Sus mejores años ¿Estás de acuerdo? O sea ya se le fue ese tren Para mí ya se le fue Sí Pero ¡Yiii! Qué gran gol Pero vea es un caballero Y pide perdón Y de perdón Es un maldito caballero A ver A ver esta pregunta Honesto Conteste De hecho Bale Sobra o no En el Real Madrid Gareth Bale Déjame responderte esa pregunta Yo soy madridista de corazón Llevo más Este Desde 98 Soy aficionado Desde que estaba Zucker Me quedo maravillado Por Zucker En el Madrid Este Yo creo que Este puede ser su último año Si no Si no Ya despega Creo que el galés ya Ya este Se ha pagado La presión lo está matando Por el gran desempeño Que está teniendo Asensio Y Eisco Y más que nada Porque ellos son españoles Y tienen más ventaja Te voy a interrumpir ahí Porque estás hace rato Alzando la voz por los latinos Y dices de la manera más despectiva Le galés O sea le galés No lo digo con todo respeto Gareth Bale Por favor fue uno de los mejores En TN hay un contratista Que es un genio Que le dice Le dice Gary Bale O sea es Gary Es su cuate Gary Su hermano Su hermano Yo creo que es un lujo innecesario Creo que no está concentrado Si Yo me imagino que por ahí Una susodicha ahí Que está pensando ya más En la boda Que en juego Porque si ha bajado Su primera temporada Espectacular Si La verdad Puse el gol y les dio La champion Y te acuerdas Pero se apagó Copa del Rey Copa del Rey La que le dejó a Bartra Si Que hasta se salió Por la Por la lateral Y mira que Bartra es rápido Pero no Pues Bale Yo te diría que el Madrid Ha ganado lo que ha ganado A pesar de un momento regular De Bale De acuerdo Ahora Ok Y Benzema También Ya nos hizo perder puntos ahorita No El problema que tiene Benzema Es que tiene 9 atrás Pero Benzema se convirtió Es un jugador especial Preferieron Preferieron Sacar a Morata Que había hecho más goles La temporada pasada A ver No entiendo Morata ¿Por qué está migrando A cada equipo Y no se puede mantener Uno con dos Un jugadorazo? O sea La Juventus En el Madrid Ahora se va al Chelsea Como que no termina Por ser ese jugador Que le da la confianza A los equipos Porque ya lo es Los resultados hablan En los pocos minutos Que juega Meten un montón De goles Exacto Ahorita con el Chelsea Está yendo muy bien Se están teniendo Mucho compadre Yo creo que ya se puede consolidar Sí, sí, sí Es muy bueno A mí se ganó Mi respeto Totalmente La jugada individual Que hace Contra Contra el Bayern Múnich Que le da El pas a cuadrado Qué golazo O sea Qué jugada Ahí es donde dices No es un delantero Centro de De área nada más O sea Estás hablando De un delantero Que te puede Deular Es rapidísimo Es fuerte O sea Su apellido bien Tiene un buen apellido O sea Como que no es como Juan Pérez O sea Sí es un apellido Que te da confianza El Madrid no sé O sea Yo sí creo que Y mira que no soy fan Sí prefiero a Benzema No yo no Es que Benzema No te da tantos goles Es que no has visto Todos los partidos No ves la Copa del Rey Completamente La Liga Española Las partidos de Champions Hasta los partidos O sea Yo te lo digo Como aficionado Que no me pierdo Ningún partido Llevo años Nueve años de Benzema Ya cumplió nueve años Ya lleva nueve años En el Madrid A Benzema le queda grande El nueve en el Madrid Pero creo que es un muy buen jugador Ah claro Es él Según yo Lo que pasó con Benzema Es que De ser un goleador En el Olympique Exacto Se convirtió en un pasador Y retenedor de bolas En el Madrid Exacto Es lo que molesta Según yo No sé Bueno Y yo creo que debería ser Otro del nueve del Madrid Pero sí Es un jugadorazo O sea Entiendo perfectamente Que mencionas un jugadorazo Que te genera muchísimo Pero se le exige goles Exacto Pero pues es que Es el problema Que es el Real Madrid Entonces Yo creo que O sea Mira el Lyon Se me hace un super crack Y el Madrid Siempre ha sentido Que le falta un poco Pero no te diría Que la respuesta es Morata Yo me iría por otro delantero Pues Morata habló En la cancha Fue en el que Los resultados los vio No lo quisieron Quien sabe por qué ¿Por qué se habrá ido? O sea Habrán tenido leidos Todo eso ya es Este Extra de fútbol Sí, no O sea ¿Quién no se lleva bien Con Siderno? Ese es un tema Contesar ¿No? Hay muchos rumores ahí Que no se llevan varios Jamez Rodríguez Creo que Jamez Rodríguez No se lleva bien No, Jamez no Y recién llegó Según yo Con Cristiano tuvo roces Y Pepe, ¿no? Porque Pepe se fue Por la puerta de atrás Por supuesto Y la verdad Pasó a ser uno de los referentes Totalmente Sí, sí, sí Y es años igual En el Madrid Entonces Híjole No sé 3-0, ¿no? Sí, estimado 3-0 2-0 Y va ganando gamers Tómenla Tómenla ¿Qué tal? A ver, dice Voy a saludar a la gente Por acá en los comentarios Nos están diciendo Buena paliza, viejo Dice Alberto Salinas Buen partido, amigo Buen partido Tranquilo, ¿no? Sí, estuvo muy bien La verdad Yo me salvé Varias oportunidades Y esto Por lo menos Debe haber quedado 3-1 2-1 Ya está ¿Qué más? ¿Alguien quiere un amistoso? Por acá La reta ¿Qué fome el partido? ¿Están en Play 4 Xbox One? Esta semana Estamos en Xbox One A ver Ese partido Está más bueno Que el de Barca Real Dicen ¿Cuándo es el primer clásico? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Me parece que es Noviembre ¿Noviembre? Noviembre, diciembre Toca jugar ahora En el Camp Nou Ahora toca jugar En el Camp Nou El último lo ganó El Barcelona 4-3 Todavía falta Para que tengan su venganza El Barça Yo creo que para Noviembre, diciembre El Barcelona ya está Mejor calado Y va a ser Muy buen partido A ver qué tal 3-0 Púmbale Vámonos Va a jugar otra vez El buen Uli Se va a echar una más Dice ¿Son 20 o 21? Que es el 97 ¿No? Rájima 10 Es que realmente Este Estoy bien enfocado En el partido Ahorita no puedo hablar De otros temas Saludos al equipo De Gamers TV Saludos Martín ¿Cómo andas? Que gracias a toda la gente Que nos está escribiendo Uli Barri Juguemos en Playstation Un amistoso Esta semana Toca en Xbox Hermano Mi respeto Os quiero jugar con ustedes Ahora sí Pero luego si quieren Pueden agregarnos A nuestros ¿Cuáles son sus Gamer Tags? Porfa Yo soy el mío Suranic Panther Tanto en Playstation Como en Xbox Ahí me pueden encontrar De todos modos Se los dejamos anotados Sí, sí, sí Seguro Que me agreguen En cualquier momento Ahí yo acepto Cualquier invitación No, es que luego Me llegan mensajes En Xbox agresivos Como de Como no traes nada Y yo te voy a enseñar Cómo jugar FIFA Niño rato Dos, tres, cuatro Dices oye brother ¿Qué mensaje me mandaste? ¿En qué momento Se tomó el tiempo De mandarme ese mensaje? Pero bueno No, yo además Que me agreguen en Xbox En Twitch Estoy transmitiendo en Twitch A veces armorretas Y ahí nos vemos Igual como está En redes sociales Ahí se pone bien Y además En FIFA 18 Voy a estar Transmitiendo como Todo el camino A O sea Para clasificar mundial Que es un reto Que quería poner Porque no es lo mismo Jugar La verdad Concentradísimo Que estar en Twitch Leyendo O en Youtube Etcétera No podemos platicar Ahorita De hecho Si nos quedáramos Cada día dos Seguramente el marcador Aumentaría por parte de ambos Pero también Pues se perdería Sí, sí Es complicado Quiero ese reto Mínimo de los 40 partidos Que hay que hacer Para clasificar Unos 10, 15 Transmitirlos O sea Con esa presión De que esté la gente El stream Y que la banda Se lo tome Live Tranquilo También A ver Divertirse Dice Díganle a Luli Que meta Marquito Fabián Carajo Internacional No es que Como que se trabó Se trabó No nos No nos alcanzó Para fichar A Marquito Ahora que trae la barba Su valor en el mercado Aumentó Radicalmente Trae muy buen nivel Logra consolidarse Titular Lesiona la espalda Y fuera hasta qué Hasta enero O sea unas por otras No puede ser guapo Jugar también Y encima No no Yo creo que sí O sea pero de banca No es el titular No pero si va Pero Pero ya había Conseguido buen nivel Sabes Andaba bien Andaba bien ya Al final le cuentas Este ¿Cómo se llama su técnico? Que es todo un galanazo Ah claro Croata ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ah ahorita les decimos Logró ya como afinar ahí Limar las perezas Y de repente Pues se lesiona Caray No puede ser Aquí nos dice Juan Juan Méndez Hernández ¿Van a aceptar? ¿O qué onda? O sea Rapidito me aceptan Y jugamos Que les quiero ganar O sea él ya tiene hambre De meternos tres goles A ver A ver Dice Aiden Pero que nos diga el Gamertag Por Dios Dice voy a insultar a Clau Por ser americanista Güey Yo sé que estás enojado Con la vida Pero no es necesario Relájate hermano Cada quien le va A quien se lincha la gana Si tú le vas Este A la jaiva ahora De Tampico Pues no pasa nada Güey Pues quién te indica O sea no lo digas En voz alta tanto Pero vaya Es respetable Es respetable A ver Vamos a ver Ayúdenme a decidir El Gamertag Las chicas dicen Hola chicos Un saludo Sebasti Foxy Saludos Clau De aquí desde Santa Fe Viendo la red También estás en Mordor Güey Órale Ari El Brandon ¿De qué juegan? Oye Xbox One Alex Houses Me convenció De ese Gamertag Alex Houses El Brandon Suena como a DJ Alex Houses Ya llegó Como que Va va También es el Brandon Se me hace Que se trae Obviamente Alex Houses Juega con el Alvirex Nigata De Japón Sobre un exquisito ¿Qué va a ser De equipos O internacional? Yo me pregunto Si en verdad Va a jugar Con ese equipo No va a salir Como ese De Veracruz Madrid La latencia Está medio lamentable Déjame ver Ahí se está Manteniendo bien Para mí que quiere Registrar su 3-0 Por favor Sí Se ve la intención Seguro Quiere jugar Con estos Nipones No ya Ahí está No ya por favor No 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 ¿Qué es esto? ¿Quién va? Va con el Madrid Seguro ¡Armen clásico! Está pensándolo No presiones Alex Houses Por favor Saludos de Tampico Y arriba la jaiva Dice señor Byte La latencia Me suena que Va a estar pesado ¿Tú qué dices? Dale ¿Sí? Sí, dale Ok El clásico Bueno Venga pues También quería retomar Un poco lo que habíamos Platicado De ya la competencia ¿No? Uno en su casa Muy diferente A lo que ya es En el torneo En presencial ¿No? Yo creo que Puede ser muy bueno Pero si en el momento Es como ustedes Con la cámara Es algo muy parecido Si no tienes esa facilidad Para expresarte a través De ciertos medios Te quiebras Sí, sí No es fácil Hay que practicar Experiencia Todo Aquí nos dio un mensaje Espectacular De Leo Tigre Dice Acepten Mi abuelita Y mi familia Me están viendo jugar Saludos a la abuelita De Leo Tigre Señora discúlpenos Dedícale un gol A su abuelita Pero exacto Mínimo le voy a dedicar un gol O un paseo De la manera más respetuosa Pero Pero ahorita Si da tiempo Uranix Echa uno Con Leo Tigre Porque la dame A mí me convenció Es un argumento Contumente Abner Hernández Arriba Cruz Azul Híjole Quiero darle un abrazo A ese brother Nos ha pasado por tanto Dice El clásico Denle Dice Saludos Clau y a todos por allá Bien que les caen la boca Los hocicones Ja 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 Dice Senkinaco No yo te voy a decir Yo les dije Que hoy Hoy yo les dije No se la van a acabar Pero bueno México tiene Potencial para ser Campeón del mundo Ya tiene rato Nada más que por las Dificultades Que hemos tenido Para clasificar Por no tener presenciales Oficiales Aquí en nuestro país Es cierto O sea Se nos han puesto Muchas trabas Y aún así Ya hemos conseguido Un segundo lugar ¿En qué? ¿En qué? ¿En 2010? ¿En 2011? Me parece ¿Cuándo fue? De Andrey Torres Bueno Cerecero quedó en tercero Cerecero quedó segundo Y tercero del mundo Andrey quedó igual Segundo y tercero Y yo quedé tercero En 2012 Todos somos una comunidad O sea Ya tenemos más de Yo por ejemplo En lo personal Yo tengo más de 12 años jugando Yo empecé a los 15 años Ahorita A estas alturas jugadores De una comunidad Está enorme Prácticamente de algunos De los que han comentado aquí Son amigos De nosotros Y este Pero perdón Mi abuelita es hooligan Colchonera O sea Una disculpa Por escoger entonces Ahorita lo arreglamos Ahorita lo arreglamos Ahorita lo arreglamos Pero ya están diciendo Que por qué todos con Madrid Y mira que lag ¿En qué me metiste? No, 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 no Está igual O sea Para afuera pues Vámonos Lo mínimo Que pueden hacer Por favor Si sale un poco De latencia Roja Para atrás ¿No? Sí, sí, sí De acuerdo Tú me dijiste que entramos 12 años de experiencia Y no, no Pero es un caballero Alex House Si he entendido No, porque déjame decirte Yo sí Yo no soy especial En ese aspecto Como yo Entonces ya entras Sí, yo la verdad Este Yo no estoy de lleno En la parte de eSports Ok Yo ya tengo 12 años Yo empecé De hecho Uy apenas Este ya tiene ¿Cuántos años tienes? Empecé en el 2008 Lore 2008, 2009 Yo empecé en el 2004 O sea Sí, pero realmente Me metí de lleno A partir de FIFA FIFA 15 Es que realmente Empecé a A este nivel Y a partir de ahí He estado ya Entonces ya le entraste Desde el 2000 FIFA 2010 Desde que Osvaldo Sánchez Yo empecé en el primer Xbox El Brandon trae ganas Vale, el Brandon Nada más de que Ese nombre A mí me da miedito El Brandon 343 No, 343 No, claro, claro Pero Como que quiere Trae ganas Hice más bajo con América El Brandon No sé por qué Pero bueno Este Y es que me acuerdo Hablando de FIFA Como que FIFA 10 Es el que Yo me acuerdo muy bien Igual El Brandon Trae un Lo siento amigo No tienen que tener verde Porque si no Los que tengan latencia De verde Sean los que manden invitación Por favor Dele, dele, dele FIFA 10 Es el que Cuando ya hizo un antes Y un después FIFA Por todos los cambios Que introdujo Juanito 10 360 Y todo eso Gran juego Ahí donde ya empezó A separarse Del Prevolution Exactamente Exactamente Winning Eleven De hecho yo jugaba Ambos A mí me gustaba También Winning Siempre fue uno de mis favoritos Porque lo que tenía Winning Era Gameplay Si tiene lauda Que si todavía no es Desde Chile Por eso está en rojo También No sé si ustedes Se acuerdan de haber echado La reta de International Superstar Software Que el árbitro de un perro Yo iba al Oceano Ahí lo tengo Un día hacemos Este Leo Es el de la abuelita Leo es el de la abuelita ¿Cuál? Creo que Leo Es el de la abuelita Colchonera Juanito Juanito 10 No, no, no Este es Leo Igual no A ver Aguanta, aguanta, aguanta Creo que está Ahí está Ahí está Se está manteniendo Dale Ya, sí Y con quién ¿Con quién va a jugar? ¿Quién ese? Ah, que con Atlético, ¿no? Ahí la gente está diciendo Que Que solo con Madrid De Barcelona Porque El nivel se ve con equipos malos Me encanta ese argumento O sea, es como Para todos No, no Borussia Dortmund Va a estar bueno Pero espérame O sea, esa teoría Entonces si jugamos un torneo Con equipos de Una estrella Ajá Y ni siquiera saben dar un pase Sí Se convierte en más circunstancial el juego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por errores ¿Por qué se vería ahí el nivel? El nivel se ve con jugadores Que hacen lo que les pides Ahí es donde se ve el nivel Porque Que tienen los mejores stats Claro, o sea, porque Si juegas con jugadores Que no te responden Que es un milagro Que definan bien O sea, obviamente No entiendo ese argumento De suerte No es 100% Por la habilidad del jugador Porque hay muchos Incluso puede haber biches Entonces Sí No, yo creo que Que serán 10% También puede ser de suerte Totalmente En mi caso 100% ¿Cómo van las apuestas? Dice Ricardo Hernández Así es Buen juego Dice Leo Tigre Saludos de Nicaragua Suerte, bro Suerte Órale Nicaragua Carlos Castrillo Este es el tercer partido Oye, no, está ahorita Lo del huracán Por allá, ¿no? Sí, sí, sí Suerte, suerte Por favor, no mueras No, bueno Pues son los mejores deseos Que puedes tener Hacia un ser humano O sea Está pesadísimo Es de nivel 5, creo Katy Katy O sea El que tenga una ex Que se llama Que se llame Katy O sea, ahorita está Replanteándose su vida En el Caribe Saludos cordiales Dice Gunner Heredia Saludos Juega Juegan con Cruz Azul Dice Eduardo Luna O pues Juega con el Chapecoense Oye, el Chapecoense Juega con la Roma La ¿Cómo fue? El viernes, me parece ¿Jugaron? Sí La Roma, obviamente Era fecha FIFA Pero fue como de este Partido Sí, sí Todas quieren quedar bien Beneficiencia social Ganó la Roma 4-1 Me parece Ah, sí Les metieron ¿No? Ajá Este, pero Lo mejor de eso es que Alessandro Florenzi Regresó Florenzi es un grandísimo Lateral Que tuvo 2012 Y 13 Y 14 Grandísimas temporadas Se decía que lo quería Todo mundo Se rompen los ligamentos Sí, exacto Regresa Dos partidos Y se rompen los ligamentos Otra vez La misma rodilla Por el tiempo Ya para un año Y parece que ya Está a punto de regresar Así que Jey tiene 24 Cuatro años Tiene todo un futuro Esa es la ventaja La edad Un poco más grande Yo creo que ya no veo No, no, no Para nada Tiene dos factores Que además me encantan Uno, una vez le di congola A su abuelita Sí, subió las gradas A la nona Y dos En Ultimate Team Tenía una carta En forma Con una línea De cabello espectacular O sea Florenzi es un win-win En mi corazón Ya, no soy un interés Porque puta El p*** Anda Y nomás No encontramos uno Les recomiendo A Juan Carlos Osorio Lo pondría ahí Solución instantánea ¿Sabes quién llegó Que ha sido buenísimo? Kolarov A mí me encanta Acaba de tener un golazo En el eliminatorio De hecho Sí De verdad Llegar a nosotros Esta temporada Gengi Sundberg Un turco De 21-22 años Delantero Chic Delantero La Sandoña Compramos Mucha cuellita Últimamente No, juvenil Compramos un holandés También Que viene del Feyenoord Un tronco Muy fuerte Y ¿Quién más? Bueno Pues Héctor Moreno Obviamente Y decían Que se fue Rudiger Al Chelsea Salah Al Liverpool Paredes Al Zenit No sé por qué Venían las paredes El argentino Al Zenit Allá en Rusia Mario Ruiz Se fue al Napoli Y Un par de jóvenes ¿Qué esperas de Moreno? Es una buena pregunta hermano Porque ya en Twitter Me han escrito varios Moreno no es titular En la Roma Hay que aceptarlo No es titular De hecho Moreno Ahí les va Moreno es la cuarta opción Como defensa central Así se los pongo Moreno se va a tener que ganar un lugar Y Moreno sabía perfectamente Aquí iba a la Roma Es un buen reto Es un buen reto Iba a dejar su titularidad Y su zona de confort Para intentar Para irse A buscar un lugar En donde está Este Costas Manolas Crack Que es un crack O sea bueno En FIFA En FIFA En FIFA no tienes idea Güey no sé Es bueno Pero de repente No bueno Híjole No puede ser No bueno Es Guillermo Alizó Otro Manolas es bueno Pero de repente Está pensando más en el dinero Que en el equipo Y Este Está Faccio Gran jugador Argentino Que venía del Tottenham Está Faccio Está Manolas Está por supuesto Ahora Kolarov ¿No? Por ahí el de lado Y Este Uy la buena Y Moreno es el cuarto Es la cuarta opción Entonces Moreno Tiene que pelear Por un lugar Para ser central Y si no Di Francesco Lo va a aprobar Poniéndolo Defensa Supongo que yo Por el lado derecho Supongo O no sé por dónde Tiene cualidades A ver por dónde Pero no va a ser fácil La neta No tiene un papel Nada fácil Moreno Créeme que Güey Si le va a tener Que trabajar Y muchísimo Si va a jugar ¿Por qué? Porque va a ir muchos torneos La Liga La Champions La Copa Italia ¿No? En algunas va a jugar Moreno Pero La verdad Es que no lo va Eso es un hecho Se los firmo Es la cuarta opción Moreno Así que va a estar complicado Dice Este Yo les juego Un clásico Del DF Yo he jugado Con la selección De India Del FIFA 2013 Tiene una estrella Y no juega tan mal No bueno Saludos a nuestro amigo Que claramente Es de la India Porque No sé quién más Diría que es un buen Equipo de fútbol O sea Oye Rebe ¿Me ayudas a bloquear A un usuario? Un tal Aiden Por favor Es un güey Que necesita mucha atención Estaba muy enojado Con la vida Yo creo que es feo O no sé si lo tiraron Chiquito No sé qué pasó Tal vez le voy a dar Cruz Azul Y es complicado En ese caso Le voy a dar un fuerte abrazo Lo acaban de cortar No sé Katy Yo creo Yo creo que una Katy Es un huracán subida En este momento Sí Saludos a todos Manda mucha gente Saludos Cybercosmo Beto Que chidos Que está buenísimo El stream Que hoy sí está buena La reta Saludos hasta Puebla A Jorge Cruz Ole No No Cuál de más Estuvo hermosa Que la definió mal Qué joya había hecho Don Andrés Que voy a deprimirme Cuando se retire Desde ahorita A la cocina Ahí les va esta pregunta Escuchen A ver ¿Creen que con Jürgen Klopp El Liverpool Va a regresar A su época No O sea A mí me encanta A mí me gusta Como trabaja Pero no tiene Por supuesto Liverpool para Para competir Exacto La verdad es que no Ni esta temporada Por la Premier League No O sea O sea Van a dar batalla Pero Al Barcelona No sé si al Barcelona Pero Ya no quedó contento Después de lo que acaba de pasar ¿Cuánto ofrecieron? ¿Doscientos? Pues es que ni siquiera Está claro Argumenta El Barcelona Demite un comunicado De argumento Que ofrecieran Pedían doscientos millones Luego El Liverpool Contestó al día siguiente Mencionando que Estaban locos Que ellos no mencionaron eso No querían Sí Exacto De hecho Jürgen En cada conferencia de prensa Decía No va a salir No va a salir Y no salía Y es que ahorita Creo que Jürgen Está dando un equipazo Creo que tiene un equipazo Honestamente Es que Coutinho Es importante para el proyecto Es muy importante Sí 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 Ahí está La diagonal Un poquito yoga bonito Sí Con dedicación Para todos los que nos mandan saludos Y me duele Por la abuelita Me duele Señora Discúlpenme Pero el Atlético de Madrid Va a quedar campeón de la Champions La tercera es la vencida Bueno ya llevan tres finales Pero digamos La tercera La tercera en época reciente Yo siento que ya El modelo de juego del Cholo Ya se está desgastando Renovaron al Cholo Sí Yo creo que es más para Que si lo quiera Argentina Pague más O sea ¿Tú crees que San Paolo No va a estar un buen rato? Si no le va bien el Mundial Se va Y bueno Espérame Si no clasifica el Mundial Se va No 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 Por supuesto Va a clasificar Por supuesto Debe clasificar Épale Señor Señor No fue penal Claro que fue penal No bueno Ah caray No fue Entró El bar Por aquí veo el bar El bar va a llegar a México ¿O qué? Va a funcionar ¿O no? Ahora van a ir a Anotar a los que manejan eso No bueno Algo que me espera México Siempre es La culpa la tiene La nitro ¿Sabes? Pero bueno Si se equivoca Claro Esto puede ser un tema sensible Pero Toda esta cosa Del no era penal A mi me molesta muchísimo ¿Por qué? No era penal No Porque genera una nula autocrítica Del partido Cuando estás jugando muy bien Un buen Mundial Estás dominando Holanda Y porque metes un gol Te echas para atrás No ¿Te echas para atrás? No si ya sí Terrible Terrible ¿Por qué te echas para atrás? Ataca Los mata México Poder por el 2-0 No Los tenían cerrados Los holandeses No saben ni por dónde Le estaban apedreando el rancho Decían güey ¿Quiénes son estos Estos morenos Que nos están dando en la madre? ¿Quiénes son? Eso decían Eso decían ¿Qué pasó con Argentina en 2006? No, no, no Pero está este mundial Estamos hablando de este mundial Pero en 2006 Ese güey Perdón que lo diga Se cagó En su vida Va a volver a hacer otro gol Se cagó Maxi Maxi En tu vida Lo hiciste Ya, ya lo saqué Lo siento Es que sí Me duele mucho Eso No supero El gol de su vida Yo aparte me acuerdo Ese día estaba en una boda ¿Saben cómo era? Para hacer el resto de la noche ¿Quién sabe? Imagínense O sea No, bueno No sé si podamos Compartirlo en la audiencia No me acuerdo ¿Qué pasó? Pero Ahora muchos están festejando Que Holanda está En este momento Fuera del mundial No, bueno Sí, es venganza ¿Cuál venganza? Además ¿Con qué autoridad moral Decimos eso honestamente Después del penal Contra Panamá Que vete guardado Eso O sea Porque a ver Aquí es Robben Que se tira Tú dices que Debe haber fallado Claro Pero o sea No es lo mismo Que un jugador se tire Porque se tiró Robben Sí, sí Es maña Es parte del juego Está mal Por supuesto que está mal Pero aquí estás hablando De un árbitro Que claramente Aunque nunca sabe probar Estaba comprado Sí Ajá Estamos hablando De árbitros Es una broma El penal de Panamá Y por qué no Espérenme Espérenme Es que ya me enojé Y por qué no O sea ¿Qué más? Está jugando horrible México Desde Costa Rica Ya había un penal dudoso Panamá te va ganando Con uno menos Fallas el penal No pasa nada O sea Realmente no pasa nada ¿Para qué ganas la Copa Oro? Para ir a la confederación De ser ridículo Mejor manda un mensaje Fairplay O sea Honestamente Tengo la oportunidad De vivir En Estados Unidos Y a veces En torneos Y todo eso Exactamente En torneos Como que Poder visitar ciertos lugares Y darme cuenta Y darme cuenta Que no nos tienen Un gran concepto En México De Fairplay Y si hubiese un gran Un gran Un gran Gran Mensaje Claro Y no pierdes nada Pierdes no jugar Una final contra Jamaica Que bueno Es un equipazo en FIFA Según lo que están diciendo muchos Porque ahí es donde se ve el nivel Pero Y ya no pasa nada Y en cambio O sea No merecías ganar Esa serie contra Panamá La verdad Esa es la parte Que a mí me molesta Y si veo una diferencia Entre que el árbitro Cuando empiezo a hablar De Panamá Se dan cuenta Saludos a todos los amigos De Panamá Pero eso No es lo mismo La maña de un jugador Que un árbitro Que claramente Te regala un penal Muy dudoso Es mi opinión De acuerdo De acuerdo Señor Obviamente Tenías que tener en tu lab El escudo de la Roma Obviamente No lo tengo aquí Lo tengo En mis llaves de lado El coche En todos lados Estoy por tatuarme El lobo De Totti Totti Francesco No Me voy a tatuar No se ubica El lobo Tiene como el lobito Me voy a tatuar Ese El lobito Yo me voy a tatuar En el lecho O en la espalda No se donde Es que verdad Si No me creen Cuando les digo En serio Que si Me encanta Me dicen Güey Pero Pues porque Güey Me le voy a ese equipo Me gusta ¿No? Sabes O sea Es tu pasión Es equipo Es pasión Y luego Apoyar a esos equipos Luego puede verse mal ¿No? Porque Luego puede ser Nada más Por interés Porque son los ganadores del momento Por cosas así Porque es la tenencia Es que la historia de este club Es impresionante Y claro Es lo impresionante Es un club ganador Mentalmente El máximo De todos los Así es sencillo En la vitrina ¿Cuántas hay? ¿13? ¿Oreconas? Este Son tres orejonas ¿No? No No 12 ¿12? No Sí 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 Fue la No Llevan 11 No Son 12 Son 12 Sí La 12ava Sí Está ¿Qué van por la tercera Hasta ayer? Yo creo Y segunda Champions Consecutiva Además Que aspiran a la tercera Otra De igual manera Y sabes que me gusta Que fiel a un estilo O sea Ya encontraron ese estilo De juego Y eso también ¿Cuánto han gastado Realmente En fichajes En estos años ¿No? Porque compraron Tienen jugadores jóvenes Que se han desarrollado ¿A quién compraron Esta ventana? Esta Uno que se llama Llorente Ceballos Sí Me parece también Puy Así Así Fuertes No Uránic En verdad me estás diciendo Que el Madrid No ha gastado en fichajes En verdad me estás diciendo eso Es que No Me la quiero Hablo de Dios mío Parece que De millones de No, no, no Parece que son lobos guap Pidiendo Loboaportaciones En Twitter O sea No Han gastado una locura Pero le salió bien Apostaron por Bale Apostaron por Cristiano Sí Pero yo decía En los últimos años Bale desde cuándo Desde el 2013 Sí James fue un Igual Fueron 80 millones Pero ahorita estamos hablando Ven lo que se gastó ahorita El Barcelona Yo digo esta ventana Bueno El mercado este año ya Ya no tiene lógico Este año ya el mercado Ya es una locura No, no Pero el Madrid Yo digo usted Esta ventana El Madrid Asensio Estaba en el Barça O algo En los inferiores Lo que había en el Barça Y se fue al Madrid O sea Pero no porque él quería Sino el Barça No lo quiso Imagínate Esco del Málaga ¿No? Esco del Málaga Esco del Málaga Que antes estuvo en Mallorca ¿No? Creo Creo que estuvo en el Mallorca Parece sí Mallorca Si no me equivoco Pero Renovaron a este chavito ¿Cómo se llama? ¿Odinga? 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 Sí Lo renovaron hasta los 2021 O sea Están apostando por él Ya te enojaste Y no Ya que maldita Vámonos Perdóname Leo Perdóname Eo Preguntan Sí ¿Qué tanto le mueven al principio? ¿Qué tanto tiempo le disteció? Ah Buena buena Si les voy a explicar ¿Qué es lo que le mueven a ustedes Ahí en esas Estadas Las configuraciones Ok Esto fue de broma Es un Un gran gran tip Para todos los que están viendo En instrucciones Y esto es totalmente permitido en torneos No pasa nada Cuando están armando la alineación Le pican RB o R1 Sí O sea, van opciones En instrucciones Sin importar la formación que usen A los dos laterales Pónganles Que se queden atrás al atacar Ya desde ahí ya vas a defender mejor Ok Y al contención defensivo O si juegas con dos O sea, si es un 4-2-3-1 A uno Al que sea más defensivo Pone que se queda atrás al atacar Nada más con eso ya vas a defender mil veces mejor Ahí está Buenos tips Buenos tips Para que los apliquen Porque si no te agarran muy mal parado al contragolpe Sí, sí, sí Sobre todo un Bale Un Cristiano Un Marquito Fabiano O sea, que te destroza Gracias por los likes Le está gustando mucho el stream a la gente Dice que está buena en las retas Que gracias por los tips Que qué chido Yo me le debo a la gente O sea, yo juego A mí no me importa Que vetan 4 goles Voy por 5 Con tal de hacer yoga bonito Dice Arema Murcielagos No, bueno Salud Ya, no Ya paren esto Dice Mira, Suárez No Colócala La va a bombear Ah, pues que la va a bombear No, bueno Mucho gusto Muchas gracias por la invitación Se cuidan Se cuidan Nos pueden ver en redes sociales Ulibarri Se cuidan ¡Sass! Y ahora Mira lo que me encontré por acá La va a bombear Bien, bien, bien No manches No, tío, que hicieron yo por todos lados No, ya vi No, no Ahí está mi banderín del equipo Me queda claro que le vas a la ropa Me queda clarísimo Ya nada más te falta tu poste Bueno, ya sabes ¿Sigue el stream todavía? Sí, sí, sí Ah, ok, perfecto Perdón De hecho, no sé si acabando esta Lo terminamos o hermano ¿Tú quieres saltar una más? Como tú me decías Ah, es un franco ¿Eh? No Un chavo franco que dice ¿Qué? Que lleva 27 partidos en FIFA Y luego lo felicitamos o qué? Oye, claro, este... Me regalas un segundito Me regalas un segundito Este es el que yo dedicado para la abuelita de Leo ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico lo que está pasando? Madre Y me encanta cuando dicen Porque así los que dicen que con el Barcelona Cualquiera Dice... Ahorita siempre alguien va a decir Neymar hace esos goles solo O sea, ni siquiera toqué el control O sea, simplemente lo dejé fluir Le soplaba Y lo hacía solo Dice Leo Tigre Ya, mi abuela me perdió de la casa No, señora, no Leo, Leo es un campeón Es un ganador Yo soy un desgraciado Dice, te pasaste de lanza Ya son humillaciones Perdónenme, perdónenme Yo, yo de verdad, este... Es con cariño Yo por dentro No saben cómo estoy disfrutando esto Porque miren que hubo juegos bastante difíciles Donde aguantamos vara Pero... Bueno, un día incluso fuimos a jugar A las oficinas de Electronic Arts Que está aquí enfrente Sí, sí, sí Y, este... Ah, se me vino el nombre De la persona de EA Que también juega bastante Eh... Cristian no estaba No, no, Cristian no estaba Porque anda... Anda de convaleciente Recuperanza Le mandamos un fuerte Saludos a tu hermano Por la rodilla Mi maestro Este... No, estaba alguien más Un abuelito Ahorita les digo el nombre Y él le dijo No, no, yo juego bien Y traigo nivel Ah, pero ¿Qué repasón le han puesto, güey? Entonces... Willy No sé qué decir ¿Qué te puedo decir? No, no Es verdad que no es falta de respeto O sea, así juego ¿Verdad que así juego? O sea, lo hago... O sea, es normal En torno nacional En un mundial O sea, me da igual O sea, no es falta de respeto Es disfrutar el juego Una disculpa en verdad A Leo Y eres un crack, bro Y si te corren De que si tu abuela Te corre de su casa Tienes un sillón mínimo Asegurado en mi casa No te preocupes Oye Oye, ni el de la honra, ¿no? Ya, mi troya Acábalo Por Dios Ya No es pobre técnica Acá ya no se jugará ¿Cómo es hermano? ¿Te echas una más? ¿Cómo? ¡Órale! Una más y nos sacamos Ya eso ahí Se va al stream De hecho A ver, déjame salvo Vamos Este 3 3-0 3-0 Favor gamers Esta semana No sé cómo vamos a lograr ¿Cuántos goles llevamos En los ¿Qué? ¿Tres partidos ya? Ok, 8 Yo me Yo fue 3-0 Sí 3-0 Y antes ¿Qué 3-1? A la abuelita de Leo O sea, señora Entiendas Yo no tengo vida Por favor Yo no tengo vida Esta facha de mamón que ve Es una farsa O sea, yo no tengo vida Me la paso Entonces No pasa nada Por favor Mejor que no estudie Desayuna Como escena FIFA Bueno, güey Exacto O sea, es como la rumba FIFA Así, es como para Para clave la rumba Para mí es FIFA Ahí está Tal cual Dice No, es cierto Mi abuelita no me correo Porque soy el único nieto Ah, güey Es el consentido Es el consentido Estás bien chiqueado, güey Se nota que estás bien chiqueado Vamos con la última reta De este jueves A ver qué Está llevado ¿Quién es el más animado En el chat? ¿Mande? ¿Quién es el más animado En el chat? Pues mira Uno se acaba de poner Simple Anemone 89 Dice que se llama No sé A ver qué tal Vamos a buscarlo Ahí dice Eder No saben jugar Si supieran jugar Lo harían Lo harían con cualquier Otro equipo Lo mismo de siempre Esos últimos dos goles De Lleva Bonito Es no jugar Te los dedico Espero que los hayas disfrutado No sabe jugar Se nota que no sabes jugar De la historia de FIFA Dice Eric Manzano Ni porque tenía el super Dembélé De los 100 millones Es que no dejaste hacer nada Lo van a mejorar Eso en su defensa El Dortmund No es el mejor equipo En este FIFA Pero Dembélé Ahorita Yo si estoy en un debate Honestamente para FIFA 18 Si voy a seguir con Barcelona O con el París Por Neymar Para mí es clave Neymar ¿Cómo ves a Cavani? Pues tiene mucha salud Creo que tiene buena letra Es puntual Pero no va a ser delante De mi equipo jamás Si va a ser Mbappé Neymar y Neymar Saben que yo soñaba Soñaba No saben con que La Roma Comprara Cavani Cómo me gustaba Cavani Para la Roma Pero después llegó seco Y la primera temporada Estuve aquí La segunda nos cayó la boca Seco Se me había olvidado Pero ahora está solo hermano Oye Está en Youtube también ¿Verdad? ¿Mande? Está en Youtube Sí, sí está en Youtube Pero son otros comentarios En Youtube Sí, claro ¿Quién es la persona Que me habías dicho? Acá están Acá están Qué suerte Amo Saludos Saludos Ese es un dios Pero es que esto Fue hace mil años Ah, sí, no Fue hace para los de abajo Uy, como es que De millones Sí, por eso se decía Como que los de Youtube Los estamos olvidando Saludos de Tabasco Saludos de Tabasco Desde México Ciudad de México Saludos a Sergio Gameplayer Empecé, hay mucho hacker Hola, ustedes son los mejores Saludos a Tabasco Ya una reta Que yo sepa Xbox tiene uno de los mejores Servidores para jugar online Por eso cobran Que el online es totalmente gratis ¿Te refieres a la sustancia? No, no, no La de Xbox Live De Playstation Ya párenlo No dejen meter gol Decían No, pues es que Saludos de Tepic Nayarit Juega con Lecaxa Híjole Bueno, ahorita que llegó Matías Fernández Todas la serie con Matías No, por favor Se perdió la conexión Se perdió la conexión Con Dark Trophy Oh, su del ancho banda Lo alcanzó Saludos a Diana Martínez Yo he querido hacer un jueves de FIFA Pero con chicas No me refiero a que juguemos con chicas Sino que vengan mujeres aquí Y jueguen FIFA Sé que hay algunas fiferas Pero Sí, sí En el competitivo No FIFA En general En esports Sí Podrían competir chavas Claro Que si no lo hacen Claro O sea, en League of Legends Podrías ver un equipo de chavas Y ahí si no, no hay pretexto No es como en No sé, tenis, futbol Que hay una diferencia O sea, que hay mejores premios Para lo No, aquí es libre Es que te voy a libre Debería, honestamente Me encantaría ver un día Un equipo de mujeres Rompiéndola en cualquier esport Estaré buenísimo Que, bueno, por cierto Hablando de las chicas Qué chido que ya hay liga femenil Precaria Pero ya hay liga femenil Sí, y la están apoyando en medios Eso es un gusto Ahí va ¿Me puso mi maleto, Rafa? Sí, claro Eso es Gracias ¿Qué va? ¿Cómo fue? ¿Saliste? Sí Estaba pésima La latencia La latencia Ok Saludos Insinti Ahí voy Saludos Saludos hasta Morelia Hasta Monterrey Mucha banda de Monterrey nos ve Muchísima banda de Monterrey Siempre Poblanos de Monterrey Pero sobre todo Ana Regia Siempre están bien atentos Saludos por allá Yo soy de Monterrey No, no, nací allá Por eso no tengo acento Por eso no tengo acento Dice Rafael Correra Si nos unimos Podremos conseguir el mejor servicio Podremos lograr el mejor servicio Lee mis comentarios Estoy leyendo, Rafa ¿A qué te refieres? No entiendo Saludos a todos Buenas retas Buenas retas En Facebook En YouTube ¿Ya encontraste? Ya Se llama ¿Cómo se llama este amigo? ¿Va a jugar con el Adanaspor de Turquía? Juan Antonio 24-90 Eso ya es ser hipster No Pero ya de una manera Es el Ah, era el pasado O sea, ¿qué es eso? O sea, dime un jugador de la Adanaspor de Turquía Uno Ni idea No creo que Según yo los mejores jugadores de Turquía Fenerbahce Cuaresma El Besiktas El Besiktas El Besiktas Cuaresma Y ¿Sabes quién estaba también en algún momento? Guti Jugó en el Besiktas o Fenerbahce José María Gutiérrez El Besiktas Este Muslera El portero de Uruguay Que está en el Fenerbahce ¿No? No, no Ese clásico Fenerbahce o Besiktas Según esto es O sea Es la muerte Es la muerte O sea, que ha habido Que aventan cohetes al autobús Sí, sí, sí Está cañón Ay, ¿quién más está en Turquía? Dorgo llegó a jugar en Turquía, ¿no? Sí, en el Galatasaray Sí, en el Galatasaray No, pues era hasta en el Galatasaray Más bien Esa liga Ahora, qué complicado, ¿no? Y usted viviera Turquía Qué raro O sea, qué bravo, ¿no? Oye Lo de Chucho Benítez Si a mí me pagaran lo que le pagan esos futbolistas Ah, bueno Es con mucho gusto Pero, pues, espérame O sea, algo tan básico Lo de Chucho Benítez Entonces, quédense, carajo De... Que se fue a catar, ¿no? A escuadar, ajá Era... Si un doctor lo había entendido Lo que le pasaba Sí O sea, porque en lo que le hacían estudios Y todo eso Se hubiera salvado O sea, ese tipo de cosas Como del estilo lapéndice Que tiene que ser así O sea, rapidísimo Le dices al doctor y ya Y en verdad Y por el idioma simple Es otro Tienes que estar contra el doctor En todo momento De acuerdo O sea, es otra cultura Debe ser complicadísimo No, Chucho Por ejemplo, Honda ahorita en Pachuca Debe estar confundido con la vida O sea O sea, es otra cultura totalmente, ¿no? No, y Chucho, neta Se fue el mejor Por ejemplo, a Calero ¿Qué le pasó? Ah, le dio... Es un coágulo Se le fue Un coágulo, sí O sea, ahí fue mala suerte Pero... Porque ya nos imprimiste Unán y cosas Si no es política Nos vamos a recordar a Calero O sea, ya No, no, Chucho era un crack Y Cabañas O sea, en verdad ¿Qué cracks? O sea, ¿qué cracks? No, bueno Esto es más allá de colores Yo no le voy a la América Los dos eran las cosas No, no Chucho ¿Qué manera de retener el balón? ¿Qué fortaleza? Que la neta sí Se termina yendo por dinero ¿No? O sea El clásico caso De jugador que se deslumbra Por dinero ¿No? La verdad Hay que decirlo Pero si hubiera estado en América Hubiera ganado muchas cosas Definitivamente A lo mejor se hubiera... Pero Porque ya había... Muchos le criticaban Pero él ya había probado suerte en Europa Con el Bormont Si no me equivoco Ya había estado en Europa Y no le fue tan bien Por eso regresó Como el caso del Tito Villa Ya había probado en Europa No le fue bien Y regresó hasta México En Estados Unidos Jugué fútbol colegial Y tenía un amigo Que era del... O sea, Inglaterra Pero era literal del pueblo Donde juega el Derby County Ajá Y fue seis meses Yo lo conocí seis meses Después de que Tito Villa Había estado ahí Lo odiaban O sea, lo odian No puede volver a pisar Ese pueblo O sea, esa ciudad chiquita ¿Por? Porque todo el dinero que tenían Lo gastaron en Tito Villa Y descendieron Y metió tres goles En toda la temporada En cuarenta partidos O sea, pero odian Odian a Tito Villa No lo pueden ni ver En Inglaterra Es que debe ser dificilísimo En la Premier League Mantener la categoría Conocada sin ver No nos quites el invito Concéntrate Porque se ve que es bueno Vamos 3-0 Miren Que bonito se ve ahí 3-0 arriba Ya dejen de hablar Ahí hay que jugar de verdad ¡Aaah! ¡Aboros! ¡Aboros! A ver Oigan, este Si pueden ¿Cuáles son sus cuentas? ¿No les puede seguir la gente de Twitter? Twitter, Facebook, Instagram ¿Dónde les puede seguir? ¡Hijo! Ahorita comento igual en el chat En Facebook Me pueden seguir Me ha pedido Me llamo Rodrigo Ulibarri Por eso me ha pedido Ulibarri Ese es mi Gamertag La primera ahí Es su número uno Y ahí me pueden checar Facebook, Twitter, Instagram Y sobre todo ahorita Twitch Para que vean Y baras Este tipo de transmisiones Buenísimo Echar unas retas Clasificatoria mundial Todo eso O sea, como que está padre Esto de Ese reto de convivir Y es lo que quiero Compartir un poquito Pues como es Clasificador mundial Y está bueno Los tips que das hermano De cómo mejorar Y todo eso Claro, es mucho más fácil No obstante Que en vez de que me escriban En Facebook o algo así En Twitter Ahí en vivo Leyendo el chat Cualquier tip Es rapidísimo Cualquier formación Entonces Con todo gusto Ahí nos vemos Bien Entonces ¿Cuál es tu Twitter? Facebook Mi Facebook Y Twitter Más que nada En esas redes sociales Me pueden encontrar Como Uranic Panther Ok Yo estoy Este Yo la verdad No hago transmisiones Ya Pero Cualquier reta Cualquier reta Es bienvenida Ya sea en Xbox En Playstation 4 Ustedes díganme Cuando Y ahí nos vemos Uranic Panther Que Panther es con TH Si, de Pantera TH Tanto en Facebook Como Twitter Vean un detallito Del stream Es el stream del amor O sea, es puro amor Me ponemos Me pongo los lentes Y espera Siempre está ahí Siempre está ahí Pikachu Él la rompe Él es el que me mantiene Si creen que soy mamón Imagínense Los consejos de Pikachu Él me mantiene humilde Con los pies en la tierra Siempre Me hace entender Cuando Cuando estoy relleno Entonces Pueden ver allá Pikachu Siempre Saluda Se despide Por amor Por amor Yo soy un interesado Pikachu Si los quiere de verdad A todos Es como tu amuleto De la suerte O No, sabes cuál es mi amuleto De la suerte ¿Te gustan los Final Fantasy O Zelda y así? Sí Claro, claro, claro Este es mi amuleto de la suerte Tengo un collar Ajá Del Final Fantasy VIII Es el león Yo soy Leo Sí Por eso Ahorita lo enseño En la cámara Wow, ahí está Vean Ahí está Hasta la cámara Este es un león muy coqueto Un roqueto Qué bonito El Final VIII Final Fantasy VIII ¿Te acuerdas? Es cual Todo esto O sea, no es el mejor Pero me gusta mucho Hablando de eso Hoy se cumplen 20 años De que salió en América Final VII Sí 20 años En México Ese juego Neta sí Nos marcó a todos Dice Horacio Horacio Meseta Veo estos Y soy un tronco Y por ahí de nuevo O sea Por algo En algún lugar se empieza Es poco a poco Claro, claro Es poco a poco No creas que O sea, no son juegos casuales O sea, literalmente Son años ya de competir Y porque parece un jueguito Cada vez ya es más Por eso es un esport Un deporte electrónico Porque ya Tienes que aprenderte Todas las mañas Tienes que En defensa, en ataque Y es como todo O sea, ahorita hablamos de FIFA Pero igual si tratas Uno de los juegos de disparos Pues tienes que jugarle mucho Practicar, ¿no? Te gustan los de No sé, estrategia Claro Es practicar Probar mucho O sea, es Nada más dedicarle un poco de tiempo Y no se desesperen ¿Vale? Y no se enojen No menten No menten madres en línea También Relájense Yo Quiero un mensaje Para chavitos O chavitas que estén viendo Dale, dale Es un gran momento En verdad Si en sus casas ahorita les dicen No, oye, ¿por qué estás jugando Un videojueguito y todo eso? O sea, mantén un equilibrio Sigan en la escuela Sigan en el trabajo Pero Se nos digo en verdad O sea, sí que se puede Se puede vivir de esto Si eres muy bueno Si estás muy dedicado No me refiero a FIFA League of Legends El juego que te guste Un shooter FIFA, de hecho, no es considerado No es una potencia de eSports Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Pero para eso Para allá vamos Para allá vamos Ya es un eSports Pero todavía no es League of Legends Definitivamente Pero a lo que voy es O sea, League of Legends en Corea Estadios llenos para No, pues Starcraft 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 Dota Premios de millones de dólares Counter Strike también Si a alguien les dice Su papá les dice Deja jugar FIFA Hace una pérdida de tiempo Le dice Papá Están jugando FIFA En ESPN O sea, ¿de quién estás hablando? Entonces Es algo serio Ya tomo forma Exacto No les estoy diciendo Dejen la escuela No Pero sí se puede O sea, ya no es una Una tontería O este estereotipo De que era para vagos Y todo eso No, o sea, ya es algo muy padre Y si te gusta realmente un game Un ser gamer, perdón Este es un gran momento Para dedicarte a eso En verdad Buenísimo Ahí está el mensaje de Gwenuli Hermano Granik ¿Cómo va la cosa? ¿Qué está pasando? Granik Un gran rival Sí Sí, la verdad Felicidades, amigo ¿Cómo se llama? Algo de Ahorita Ahorita aparece su No, es que se desaparece muy rápido Instinti Boy Instinti Boy Se la falta Instinti Eye Boy Qué oboles También nivel, eh También nivel Hijo, esas fintas que te hacen de cagón de tirada Eso muy bien Como arden Te vas en banda Te vas como guatén con Messi Son muy molestas porque Si las haces bien O pasas O te meten en falta Y en el área Es súper molesto Defender esas jugadas Unai que está jugando contigo, eh Mira, este sub Que ya empezó Ya me lo sé Son de cremosos Ya empezaron de cremosos Ya O sea, bueno A mí me gusta hacer fintas Pero no me viste Haciendo gambetas Con los defensas En central Pero la hiciste ya cuando ibas 7-0-8 No, 0-0 O sea No, bueno Sí un poco Pero lo que más Nunca con los defensas O sea, eso ya es como O sea, me gusta encarar ¿Qué tal güey que le gusta sacar el portal hasta media cancha? Ah, qué gente No, no Cuando vas ganando una reta En línea Y en eso se empiezan a meter autoboles En vez de salirse Se empieza a meter autoboles 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 Y dices Ya vete O sea, ya vete Cuando suma la secretora Ya les va molesto Sí, va a perder Va a perder Sí, sí ¡Oh, Rarik! ¿Qué pasó ahí? Le provoca un autobol Eh ¿Estás? Los Para que entiendan por qué A los Los que competimos en torneos Por qué ganamos Es un glitch O sea, va a 0-0 Y dices Es momento de crear un error de juego Autobol Hay que ganar como No, no es ser Las formas no importan Somos Juan Carlos Osorio Mete rotaciones Mete a Cristiano Ahorita lateral derecho Y cierra el partido Oye, hablando de ese Osorio Retomando el tema Que le dije al principio Yo escuché el otro día Un periodista deportivo Que dijo lo siguiente Osorio se va en diciembre El que va a entrar al quite Es el Tuca Tuca se queda todo el Mundial Hasta donde llegue Y acabando el Mundial Se retira oficialmente el Tuca Ya Dicen Dicen Yo les voy a decir algo A mí me parecería Increíble Que alguien como el Tuca Tomara la selección Ya sé que ya la tomó Pero fue interino Platicamos aquí con el buen Moralic Panther Pero que la tomar en serio Porque si hay alguien Que tiene de verdad Los tamaños Para de verdad Ponerle carácter Y hacer las cosas Como realmente debe de ser Es el Tuca Según yo O sea Y que el Tuca Y que el Tuca Puedes pagar al diablo Otro tema de los comerciales Y la parte de negocios Y todo Guardado proporciones La selección mexicana Y Tigres O sea Tienen con un Encontro que Todos los jugadores Tienen como estatus de estrella Entonces a veces El Tigres Más que un entrenador Que los ponga Juegos ofensivos Y todo Necesitas a alguien Que primero te ponga Muchísima disciplina En el vestidor Es una lucha de egos Ahí claro Porque honestamente Hasta este tipo de decisiones Lo de Jonathan Que sabe el MLS Para estar con su hermano O sea Es como que Si tuviera un entrenador Que les dijera Oye Trasciendo O sea Ven más allá Para que seas titular Si te vas a la MLS No eres titular Eso es lo que yo me imagino Al Tuca Como diciéndoles Aquí va a jugar el mejor Va a poner orden Las fiestas acabaron O sea Las concentraciones Va a haber seriedad ¿Sabes qué me gusta? Que no se va a andar Con rodeos De probar y todo Va a decir Este es el cuadro Estos son los mejores Vamos a jugar así Y algo que me gusta mucho Que otros estarán en desacuerdo Es Yo creo que hay pocos técnicos Como el Tuca Que realmente son tan enérgicos Y cagan a los jugadores Porque no hacen lo que él quiere Y eso es lo que hacen falta a veces Porque luego ya muchas divas Son estrellas Ahorita El partido de México Costa Rica Por más que México Juega con mucha intensidad Y todo Hay un par de salidas De Diego Reyes Que pierde el balón En la salida Y que casi lo sacaron En las confederaciones Nos tratamos de perder el balón En la salida Y ponen al entrenador Y ponen los otros Ahí el Piojo Ahí el Tuca Se están gritando Como locos O sea Esa es la parte En que no nada más es táctico Sino de que tienes que meterle Un poquito más Para empezar Ese jugador Ni siquiera debe ser titular A mi gusto Y si va a hacerlo Para mí también Pero si va a hacerlo Ponlo de central Y no de contención defensiva Porque ya Ahí es donde yo creo que el Tuca Y mira que no soy fan del Tuca Pero ahí está Pero creo que para selección O sea Siento que el vestidor De la selección Debe ser tan Tan livianito O sea Como que no les digo Que sean muy indiscitados Pero son como divas Instintive Ahí voy Yo creo que fue el rival Más complicado Del día de hoy Amigo sigue intentando Agrégame Te ofrezco una disculpa Pero vamos a arreglarlo Esto en una revancha Agrégame en mi En mi En Xbox En Warwick Panther Ahí me puedes encontrar Y ahí nos volvemos Bien hermano Oigan 4-0 La neta Que gran jueves Muchas gracias por venir Uli Moranic Neta Se los agradezco Ojalá que no sea la última Y pronto Si no pueden estar juntos Bueno uno Y echamos acá La plática de fútbol Que nos encanta Cuando el marcador Se vuelva otra vez Ahí un poquito Hacia Hacia los retadores Se empiezan a agrandar Empieza Por favor Entonces en 15 días Oigan Gracias a toda la banda Que estuvo viéndonos En Facebook Y llegamos a más de 400 personas También en Youtube Gracias por vernos Por sus comentarios No podemos jugar con todos Pero esto es al azar Próxima semana Estaremos jugando En Playstation Ya saben Jueves 6 de la tarde Uranic Panther Una vez más hermano Gracias por venir Muchas gracias por la invitación Twitter Facebook ¿Cómo estás? Arroba Uranic Panther Y en Facebook igual Uranic Panther Ahí me pueden encontrar Y se ponen en contacto Y nos vemos en FIFA Bien todos Uli Una vez más gracias amigo Por venir Por siempre dejar el nombre De México en alto Felicidades por lo que conseguiste En Fast Game Neta que chido Buenísimo Como siempre buen nivel Aparte eres un tipazo No como otras estrellas Que luego que juegan FIFA Y son youtubers Y puta wey Se sienten Gracias hermano Neta Siempre un gustazo Y hasta Twitter Facebook Otra vez No Gracias sencillo Por la invitación Y ya fuera de broma O sea Me dedico a esto Porque me encanta Y la presión La disfruto Y yo más bien Trato de mandar un mensaje De que la gente Te va a criticar Si cuando intentas Destacar en algo Pero tú tienes que seguir O sea no te lo tomes en serio La vida no es tan seria Las críticas llegan Tú síguele Entonces cualquier sueño Que tengas En verdad Si todos los días La dedicas En verdad que se puede cumplir Así sea algo tan loco Como dedicarte a un videojuego De fútbol Venga banda De en que le tiempo Ya saben Está la copa de EA Sí Ahí nos vemos Ahí nos vemos Entrenle Ya saben Para buscar El mejor jugador de México Que se va a llevar 100 mil pesos Muchas gracias a todos Por vernos Como siempre Buena Vibra Un abrazo Yo soy Clau Un gustazo Neta tenemos aquí Porque aparte Me encanta que la plática Con fútbol se pone Buenísima Nos vemos la próxima semana No sé quién va a estar Todavía Pero pronto les diremos Cuídense Pasen excelente Adiós amigos El resto de jueves Adiós